Hola, mi nombre es Juan Núñez y me quiero dirigir a todos los venezolanos que vamos a participar en el proceso electoral en noviembre 3 del presente año para elegir al presidente de los Estados Unidos. Ante la llegada a la recta final para elegir, como lo dije al presidente de los Estados Unidos en noviembre 3, muchos ciudadanos que nos encontramos en este gran país nos sentimos con mucha alegría en participar en esta contienda electoral. Todos entendemos que aquí en los Estados Unidos existen instituciones imparciales y de respeto. Una democracia que se ha caracterizado por muchísimos años por el respeto hacia sus ciudadanos y sus ciudadanos por el respeto hacia la constitución de este gran país que es los Estados Unidos. Además, los Estados Unidos es un país que le ofrece a todos los ciudadanos que vivimos aquí garantías, derechos, derechos como tener fe por nuestra religión junto a sus valores, derecho por la garantía de la unión entre la familia, donde nosotros los responsables de nuestros hogares le ofrecemos a nuestros hijos educación, alimentación, beneficios y cuidado social dentro de todo punto de vista. Estados Unidos es un gran país donde le garantiza la libertad a todos los ciudadanos que vivimos aquí. Gozamos de seguridad municipal, estadal y federal por los distintos cuerpos de seguridad dentro de la Unión Norteamericana. Dicho todo esto, me veo en la obligación de alertar a todos los venezolanos que vamos a votar en estas elecciones en noviembre 3 y a todos los que trabajamos honradamente y pagamos nuestros impuestos. Que un grupo de hienas venezolanas, una andanada de hienas, pululan en los Estados Unidos y en especial en Miami, Florida, gritando que apoyan la opción del socialismo que representa el candidato del partido demócrata Joe Biden. Qué caraduras son esas hienas venezolanas y me agradecerán estrictamente a esos venezolanos que ayer llegaron a este país pidiendo ajuste de estatus migratorio porque habían sido perseguidos por las hienas del socialismo del siglo XXI en Venezuela y sus cómplices. Y hoy vienen aquí ahora a apoyar a la opción del socialismo que lideriza el señor Joe Biden. Invito a usted venezolano de bien a que nos unamos para no permitir que los socialistas lleguen a la Casa Blanca, donde se dirige la primera democracia del mundo. Por cierto, hoy liderizada por el presidente Donald Trump y todo su equipo. Les preocupa a muchos de esos socialistas venezolanos que están siendo hoy investigados para saber de dónde sacaron tantos millones de dólares de Venezuela, entre ellos algunos que se hacen llamar disque líder opositor aquí en los Estados Unidos. Leí por cierto recientemente que el fiscal general de los Estados Unidos y el fiscal estadal del estado de la Florida van a investigar a los enchufados venezolanos. No se menejen mucho hienas socialistas que se le está viendo el mojote como cuatrero socialista de una nación, es decir, de Venezuela. Este es un país, entiéndanlo, de leyes, de respeto, de orden, tal y como lo dice el presidente Donald Trump. Ley y orden, esto último difícil entender para los enchufados y cuatreros de una nación. Finalmente, y en lo particular, en mi familia decidimos desde la primera vez votar por la opción del presidente Donald Trump, porque la grandeza de un nacionalista norteamericano está representada en el señor presidente Trump. Se convirtió en más que un empresario político, en un nacionalista contra todos los pronósticos, ya que desde que llegó al poder, la defensa por los Estados Unidos, sus ciudadanos, ha sido factor primordial, fundamental dentro de la seguridad de Estado y la reordenación de la geopolítica de este gran país, defensor acérrimo del sistema democrático y sus instituciones, es lo que ha demostrado el presidente Donald Trump. Tenemos todos que entender que la satrapía socialista dentro de los Estados Unidos, entre ellos, algunos venezolanos, sueñan con poner sus pies en el salón de la Casa Blanca con la única intención de comenzar desde ese lugar lo que saben hacer los socialistas. Fabricar miserias a sus ciudadanos y engañarlos para luego arrodillarlos a su antojo. Dios bendiga a los Estados Unidos para seguir haciendo de esta nación lo grande que es y una vez más vamos todos a acompañar en noviembre 3 a la opción del presidente Donald Trump que nos garantiza la democracia en los Estados Unidos y también la democracia en la región latinoamericana que por cierto hoy está siendo secuestrada por la narcotiranía en Venezuela. Vamos a unirnos a la opción de la democracia y decirle no a los socialistas. Buenas noches. Gracias por ver el video.